Margarita Zavala ¿Esto mete en una bronca, en un aprieto al Instituto Nacional Electoral que ya había mandado hacer las boletas para el próximo domingo primero de julio? Pues sí, prácticamente te diría que estamos en fase conclusiva de la impresión de boletas electorales, se producen muy rápido en los talleres gráficos de México, vamos a ver qué podemos hacer al respecto, pero dado que la ley establece que cuando las boletas ya están impresas y existe algún cambio de candidato, en este caso hay una declinación, pues ya no hay manera de reimprimir las boletas. Además, sería una cantidad amplia de recursos públicos que tendrían que reinvertirse para ese punto en el único escenario de que talleres tuviera tiempo para hacerlo, cosa que veo muy complicado porque el 10 de junio es una fecha fatal para que todas las boletas electorales estén en los 300 consejos distritales. Hay temas que tendremos que ajustar con mucha rapidez como el formato del debate para el domingo de esta semana donde efectivamente, como ustedes dijeron, tenemos prevista una escaleta para cinco candidatos, ahora solo serán cuatro y eso ameritará pues un esquema de revisión. También es un hecho que la composición de todos nuestros órganos tendrán un integrante menos porque había una representación de la candidata presidencial, esa parte es relativamente sencilla, pero aún así pues hay un conjunto amplio de actividades que tendremos que modificar. También es un hecho que los cuadernillos de capacitación de funcionarios de casilla que aludían a los candidatos independientes, pues tendrán que ser ajustados de alguna manera para poder tener una capacitación precisa de los funcionarios de mesas directivas de casilla. En fin, sí hay una parte importante logística que tiene que ser revisada, la pauta donde también estaban los spots de la candidata, pues se tendrá que ajustar, los esquemas de fiscalización se tienen que cerrar con la parte que haya reportado de los gastos hasta el día de hoy, y en fin, todo tiene la necesidad de un ajuste. Altera, una buena parte, aquí te saluda Carlos Zúñiga, ¿y qué pasa jurídicamente? Porque ellos hablan, el equipo y Margarita lo dice en esta grabación del programa Tercer Grado, de una renuncia, ¿jurídicamente eso está contemplado? Existe esa posibilidad de que se separe por vía de renuncia algún candidato en la campaña electoral, ya no hay manera de que, digamos, se puedan realizar alianzas de ninguna especie, los apoyos que Margarita decida hacer a alguno de los candidatos que están todavía en la contienda, son apoyos más de tipo ya material, físico, pero no de manera formal, es decir, no está en la posibilidad de aliarse o de declinar para que tenga un efecto jurídico en favor de ninguno otro de los candidatos. Es un hecho que debe haber algún esquema de recomposición en las filas del Partido Acción Nacional, desconozco las razones políticas, no es tema del INE saber eso, pero es un hecho que los trabajos elitismo que eventualmente pueda realizar Margarita o quiera realizar, pues tendrán algún impacto en alguna otra de las candidaturas, pero no por la vía formal, sino por la vía de los hechos. Bien, Marco, estamos platicando con el consejero electoral Marco Antonio Baños, van a tener que meterle mano también al formato del debate, distribuir los tiempos, pues hay poco espacio todavía para hacerlo, para poner de acuerdo a los partidos. Entonces, esa bolsa de tiempo que era de Margarita Zavala, ¿la repartirán entre el resto de los candidatos, los cuatro que quedan? Creo que no, creo que la decisión correcta será simplemente retirar ese tiempo y que el formato continúe para el resto de los candidatos, para los otros cuatro. Dicho de otra manera, el debate sería más corto de lo que originalmente teníamos previsto. Ahora, ¿qué pasará con los tiempos que estaban destinados para Margarita y ella había renunciado ya al financiamiento público, pero con los tiempos de anuncios, ¿qué pasaría? Esos tiempos irán a la autoridad electoral y podremos hacer una inclusión de spots alusivos a campañas promocionales del voto por parte de la autoridad. Ahora, dice el equipo que esto es algo inédito. Y yo...